Hola chicas, bueno y es domingo, hablo bajito porque Ari está dormidita, está aquí y bueno, anoche la tuvimos movidita, voy a cerrar aquí para que no me oiga que no la quiero despertar hablando bueno, pues anoche tuvimos noche movida, antes que nada, quiero dar las gracias a todas, a todas, a todas las que me habéis mandado ánimos, la que me habéis preguntado por Ari, todas, 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 todas las que os habéis preocupado, a muchísimas que aunque no me hayáis escrito sé que estáis pendientes de qué le ha pasado a la niña, os quería dar las gracias a todas, cambio de mano que me duele el brazo, os quería dar las gracias a todas por tanto cariño, de verdad, porque en estos momentos en que estás preocupada por qué le pasa a tu bebé es muy, muy, muy valioso y muy importante esas palabras de apoyo y de ánimo y os mando muchísimos, muchísimos, muchos besos de parte de David, de parte de Ari y de parte mía, porque estamos muy agradecidos con el apoyo, con la comprensión y con el cariño que nos mandáis. Y bueno, dicho esto, cuento lo que pasó. Bueno, tampoco algo pues normal que le pasa a cualquier bebé. Fuimos a cenar a casa de mis padres y cuando volvimos a las doce o así, David ya se había acostado, creo que David se acostó sobre las once y cuarto o una cosa así y yo me quedé despierta porque Ari se había echado una siestecita, esto de las ocho y media y pues no tenía sueño, estaba despierta. Tenía sueño, se quería dormir, pero yo la notaba que estaba como un poco inquieta, ¿no? Pero bueno, hay noches pues que del mismo sueño que tiene, le cuesta dormirse y está un poco así, no pasa nada. La tenía meciéndola y ya se incorporó un poco y le vi la cara y dije, uy, va a vomitar y no me dio tiempo a reaccionar. Cuanto me di cuenta, pues yo toda entera, bueno, toda entera, entera, de arriba abajo yo estaba llena de vómito, bueno, me caía por el escote, fue brutal. Las piernas, todo llena de vómito, Ari toda llena de vómito. Fui, desperté a David para que me ayudase a preparar el baño y esto para bañarla porque se había puesto perdidísima y bueno, pues le estuve cambiando, le cambié la ropa, la bañé, le puse el pijamera limpito y yo la notaba, ha habido otras veces que ha vomitado porque le ha sentado mal algo y ha sido a lo mejor pues que vomita, pero ya está, se queda súper a gusto y ella sigue riéndose y cantando como siempre y tan activa como siempre. Y yo anoche la notaba que no estaba igual porque después de vomitar ella seguía como incómoda, yo lo veía pachucha y digo, bueno, igual tiene un poquito de sueño, pero mi instinto me decía que, sabéis este instinto de madre, que me decía que algo le ha pasado. Y nada, fue terminar de bañarla y nos sentamos aquí en el sofá, volvió a vomitar otro poquito, que me volvió a poner perdida, me volvió a cambiar el pijama, ya no me quedaban más limpias y bueno, pues pensé que le había quedado todavía en el estómago un poquito de lo que fuese y lo había terminado de echar, pero al ratito, o sea, cada diez minutos aproximadamente, a los diez minutos vi otra vez que volvía a vomitar. Y ya me quedé un poco porque ya era como salivilla y ya me preocupé. Al ver que estaba así pachucha, lo que hice fue tumbarme aquí en el sofá, la tumbé sobre mi pecho para ver si se dormía y así yo estar pendiente de si volvía a vomitar, porque sabía que si nos metíamos en la cama yo estaba tan cansada que iba a acabar dormida y a lo mejor Ari vomitaba y no me daba cuenta, bueno, prefería tenerla así. Y bueno, pues ya la tuve en el pecho y lo mismo, a los diez minutos se despertó y volvió a vomitar. Y ya empezó a ser de un color así amarillo, ya no era la saliva solo transparente. Así que ya, ahí ya me preocupé y le dije a David, mira, mejor vámonos al médico, porque yo ya no estoy tranquila, esto a la niña no le ha pasado nunca y no sé qué puede ser, a lo mejor es una gastroenteritis o no lo sé. Y bueno, pues nada, David se vistió, fue a por el coche, me vestí yo, a la niña pues la saqué en pijama y esto como iba, le puse una mantita y me cogí una muselina, una gasita para cuando volvió vomitada. Y nada, pues llegamos al hospital, en el camino, la verdad es que fue todo el camino durmiendo, me vomitó en todo el camino, que yo pensé, mira, ya se le ha pasado. Pero no, llegamos al hospital y siguió vomitando, la atendieron pues primero en triaje, le dije pues esto que estaba vomitando, que diarrea no tenía, que me miraron no tenía fiebre, la pesaron, pesaba 8,7 kilos y bueno, pues la salimos fuera y estuvimos una hora esperando y ella cada 10 minutos vomitaba, yo ya estaba histérica, la muselina estaba toda manchada porque ya vomitaba, era como saliva espumosa, como un color amarillo, anaranjado feo, la verdad, y olía feo y yo ya estaba con un, vamos, que me subía por las paredes que no había tanta gente como para que tardasen tanto y yo estaba que vamos, iba ya a porrear la puerta en el momento que justo nos llaman. Entramos a la pediatra y Ari como es, acaba justo de vomitar y yo ya estaba, pues ya te digo, ya estaba a punto de aporrear la puerta y como Ari es tan simpática y tan, que con todo el mundo se ría aunque no la haya visto en la vida y que a todo el mundo le hace gracias y que todo, pues entramos a la consulta y empieza a reírse la tía allí con la pediatra, a cantarle, a moverle las manitas, a sonreírle y la pediatra que dice, esta niña está estupendamente y claro yo diciéndole que estaba vomitando cada 10 minutos, que mira la muselina, que tal, bueno, empieza a tocar la barriguita, Ari como tiene cosquillas empieza a reírse, parece que le molestaba un poquito pero ella riéndose, haciéndole, ya os digo, cositas a la pediatra, le envía los oídos, la garganta, todo bien, la niña está bien, la deja allí un poquito sentadita, pasan 10 minutos y vuelve a vomitar. Y nada, me dice, bueno, pues es un poquito de bilis que está echando pero, y nada, me dijo que había un virus de 24 horas que andaba por ahí, que andaba por ahí, que provocaba esto, vómitos y tal, pero que ya está, que sin más. Le pregunté si podía ser gastroenteritis, me dijo que no, porque la gastroenteritis va acompañada de diarrea muy, 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 que la niña estaba bien, que no estaba deshidratada, que nada, nos le dio una pastilla para cortarle el vómito y nos dijo que nos esperásemos fuera media hora. media hora, que se convirtieron en 50 minutos. A los 50 minutos vino, le dije que ya no había vomitado desde que le había dado la pastilla y entonces nos dio una especie de zumo, que no es un zumo, yo creo que era lo que nos dan a las embarazadas cuando nos hacemos la prueba del azúcar, eso que está tan dulce, el mejunje ese. Yo creo que era eso, que no me hacía gracia dárselo porque es todo azúcar, pero claro, digo, a ver si lo vomita o no lo vomita, porque tenía que darle 5 mililitros y claro, 5 mililitros con mi teta era bastante difícil de calcular. Entonces, además es que a Ari yo le notaba que no estaba bien porque no me estaba buscando la teta y ella siempre se me está buscando la teta. Total que nada, que le dimos, me dijo que durante media hora, bueno cada 10 minutos, le tenía que dar 5 mililitros y a ver qué hacía. Yo le daba y claro, ella pedía más, estaba dulce y ella quería más. No lo vomito, entonces nada, pues nos dio el informe de alta, que la estuviéramos observando, dieta blandita, su teta y dieta blanda y que bueno, que si seguía así normal, pues que nada. Así que nos vinimos a casa, que llegamos a las 4 y pico de la mañana, yo me dormí aproximadamente sobre las 5 y tampoco he estado durmiendo porque la tenía conmigo en la cama y está pendiente de si vomita, si no vomita. A las 6 de la mañana se me agarró al pecho y ha estado hasta mamando hasta esta mañana con bastante regularidad, se ve que estaba recuperando todo lo que no vamos anoche y bien, normal, la niña está bien. Así que bueno, pues ya está, ha sido pues un sustito, las mamis nos preocupamos mucho y evidentemente pues yo cuando la vi así que cada vez que vomitaba además lloraba, se quejaba, pues ya me preocupé. Y ya está, ya se solta un rollazo. Hoy es domingo, hemos dormido muy poco, mal, poco y mal, pero bueno, Ari está bien, ahora está descansando, que se ha dormido a la una y un poquito y la estoy dejando descansar porque como no ha dormido apenas, la quiero dejar descansar un poco, ahora iremos a casa de mis padres a comer y nada, pues ya a la tarde nos iremos a ver fallas y ella, sí y así. Bueno, pues nos vemos luego. Hola Ari, hola, mayoreta meua, con su mocaor de la mare de Deu. Se va a dormir. Bueno, esta es una de las fallas de chiquititas de aquí del pueblo. Mira, como buena valenciana que es, los petardos, ni soy muta. Como el año pasado, cuando estaba en la barriga de la mamá, estuvo en todo el mogollón. Pues mírala. Como el que llover. Ah, ya, que no ves, que no ves los colorines. ¡Eh! 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 Aquí ponen los carteles Aquí ponen los carteles Aquí ponen los carteles Aquí ponen los carteles Aquí hacen los buñuelos. Es grande, ¿eh? Sí, bueno, esta falla está a mitad montar. Eso de ahí detrás es el ayuntamiento y esto le falta un montón. ¿Veis? Por aquí abajo no tiene nada. Está todo aquí. Esto les queda faena, pero para toda la noche. Esa es la falla, la unión, que se llama, la unión. Y aquí está la de los niños. Pero lo mismo, la están montando. Es que no sé si hay buena luz. Sí, se ve medio bien. Porque tú otro día trabajas y no puedes venir. Entonces, hemos venido hoy domingo, que es el día de la planta, y no está terminado de montar. Por ahí no, que son escaderas. ¿Escaderas a la derecha? No, aquí no, para ir a la derecha, no. Pues nada, que hoy es día 15, que es el día de la planta, la de la plantada, cuando se pone la falla. Y claro, hay algunas que no se han terminado de poner, pero David trabaja en su semana y no sé si vamos a poder venir. Y queríamos dar un paseíto. Y el día de San José tampoco sé si tendrá fiesta o trabajará. Así que hemos aprovechado para venir hoy y dar un paseíto por las fallas, por lo menos, para verlas. Algunas, no las vamos a ver todas. Porque aquí en el pueblo hay seis y algunas no tienen un poco lejos, así que todas no. Mira a Ari, que se le cae el pañuelo. Hola. Uy, uy, que se le cae el pañuelo. Uy, ¿dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? ¿Cucú? Hola. ¿Qué pasa? ¿Vamos? Sí, por aquí o por ahí. No me quiera hacer lo mismo. Hola, Ari. Hola. Uy, qué guapa, mi niña. Se está levantando un poco de fresco, no sé si le voy a poner el plástico o qué. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Por qué? El petardo. ¿Pero es porque quiere quedarlo? Sí. ¿Quieres verlo todo? Ya está, hija, ya está Ya está, uy, qué guapa, mi chico ¿Qué pasa? ¿Quieres ir con la mami? Toma, vamos a hacer cambio Uy, qué sueño Tengo mamitis Tengo mamitis Uy, qué bonita Ay, a tus colores 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 es muy crítica, muy indica, tía, mira Frascoi Mira, el autónomo soportando el peso de la economía española, soportando a la corona y a la iglesia ¿Tú lo ves arriba? Sí No se ve, no se ve, no se ve, no se ve la corona y... ¿Sí? ¿Tío? Mira, no se ve la corona y no se ve la corona y es cierto ¿Qué pasa? ¿Cuándo lo veas? ¿Va? Bueno, hace un ratito que... ¿Se me ve Kari o está muy oscuro? ¿Se ve? Está un poco oscuro. ¿Pero se me ve? Así sí, ¿no? Son las 8 y 20 de la tarde, hace un rato, un rato bien, que estamos ya en casa, estamos agotados, yo estoy reventada porque acabo de llegar, bueno, me he puesto a planchar ropa que se me había acumulado un poquito, yo planchar lo odio, no me gusta planchar, pero tampoco me gusta que se me acumule, o sea, quiero ir planchando sobre la marcha, pero esta semana pues lo he tenido más complicado, se me ha liado la cosa y no he podido planchar y se me había acumulado ropa y quería quitármelo ya de encima. la verdad es que tenía, tengo la espalda hoy fatal porque tengo una hernia discal y me presiona lo que es el nervio ciático y me da la ciática y me pongo fatal y esto es así un fin de semana agotador y lo que tengo ganas es ya de que sea de noche, que Ari se duerma y poder irme a la cama, no sé qué vamos a cenar, la verdad, porque no tengo nada pensado ni nada preparado, así que yo creo que cualquier cosa, esto que pillas por la nevera o por el congelador, Ari está aquí, está bastante entretenida, con el teclado que le gusta mucho el ruido de las teclas y se entretiene quizá más con eso que con un juguete y bueno pues ha pasado el día bien, ha comido media hamburguesa de pollo, le he hecho también un poco de arroz que había hecho mi madre sopa de pollo sin nada, sin sal ni nada, solo sopa de pollo y no ha querido arroz, así que se ha comido media hamburguesa y para merendar ha visto a la prima con una galleta y quería galleta y se ha comido una galleta y bueno ya está bien, está risueña, está activa, está juguetona, o sea que no, yo creo que lo que fue, pues fue un virus y se le pasó y ya está, y bueno pues eso, que esté muy cansada pero necesitaba planchar, no me gusta dejarme las cosas por medio, no me gusta ver trastos por medio, no me gusta, algunas me habéis pedido que haga como agua limpieza y todo esto, tengo pensado grabar si puedo esta semana, como lo hago, vamos que es, pues como yo creo que como lo hacemos cualquiera, pero ya que me lo habéis pedido lo voy a hacer y bueno pues eso, no me gusta dejarme las cosas por medio, aunque esté cansada no me acuesto con la cocina sin recoger porque me facilita mucho el día siguiente, aunque me cueste esfuerzo por la noche dejármelo, porque estoy muy cansada por ejemplo como hoy, aunque me cueste trabajo dejármelo recogido, prefiero dejármelo recogido porque así cuando me levanto por la mañana ya lo tengo recogido y puedo dedicarme a otras cosas y parece como que se me hace más fácil la mañana, y pues me puedo levantar por ejemplo y desayunar, preparar a Ari o dejarle las cosas preparadas a mi madre, la ropita y eso para cuando venga y yo me vaya al gimnasio para que lo tenga todo preparado o incluso pegarle un repaso al baño o cualquier cosa que tengo que hacer antes de irme, por eso me gusta dejarme la casa recogida por la noche, aunque esté agotada y bueno pues tenía que planchar, tenía que guardar la ropa, no quería dejármelo más porque tengo una lavadora tendida y bueno no hay mucha plancha en esa lavadora la verdad, pero bueno no me gusta dejármelo y no me gusta la ropa sin plancha, es otra manía que bueno y luego pues nada de camino para acá, para acá, se hemos parado en un kiosco, hemos comprado pipas, es uno de mis vicios, mañana día 16 de marzo, va a hacer dos años que David y yo dejamos de fumar, pero adquirimos un nuevo vicio que son las pipas, a ver, no es que sea un vicio, pero a lo mejor una vez a la semana o cada dos semanas compramos un paquete de estos grandes de pipas y nos lo comemos, cambiamos el hábito del tabaco por las pipas, estamos súper orgullosos de haber dejado de fumar, de hecho pues era uno de los requisitos para que el tratamiento de fertilidad tuviese más éxito y en cuanto me lo dijo la ginecóloga fue, dije ya está, se acabó radical, dejamos el tabaco radical, hoy dejamos de fumar y dejamos de fumar y hasta hoy hace dos años y ni una calada, nada, cero, cero. Así que estamos muy orgullosos y mi princesa, hola princesa, hola mi amor, veis ella ya está animada, hola mi vida, ¿qué pasa? Mientras yo estaba planchando y esto David le ha cambiado la ropa, le ha puesto el pijama, que se lo ha tenido que volver a cambiar porque se nota mucho que no la cambia a ver porque la había puesto el pijama al revés, y bueno, veis que veo una cámara y es que se vuelve loca, ¿qué pasa mi amor? Uy, 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 a las palmitas, palmas, palmitas, para las monjitas. ¿Qué quieres? ¿Vienes? 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 ¡Ay, mi chica madre! Palmas, palmitas, para las monjitas, tortas y panes, para los sacristanes. a ver cómo lo haces tú ¿haces las palmitas? ¿no? ¿sí? guapa bueno, ya va diciendo cositas cuando ve a mi madre le dice ya, 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 ya bueno, así y si le dices la ya, 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 ya pues la busca a mi madre y le echa los bracitos y bueno, tiene con mi madre un poco de obsesión y bueno, papá tata hola, parece que diga hola hola no dice hola oa, oa pero bueno, por ahí va aquí sí, mi amor diciendo cositas y bueno, pues nada, eso que que ya es domingo tarde noche casi noche que cenaremos nos acostaremos y mañana lunes será otro día muchas gracias por estar ahí de nuevo muchísimas gracias por el apoyo con Ari y que os queremos un montón y os mandamos muchísimos besitos dale besitos diles adiós titas que la lías ¿dónde está Ari? uy, y la manta si la mantita no se puede hacer ¿dónde está Ari? ¿cucú? ¿dónde está Ari? ¿cucú? ¿dónde está Ari? ¿has visto la cámara? ¿dónde está Ari? aquí, aquí, mira ¿dónde está Ari? ¿cucú? ¿dónde está Ari? ¿cucú? ¿dónde está Ari? Donde está Ay, cocú Donde está Olé Donde está Arny Cocú Donde está Arny Cocú Donde está Arny Aquí Aquí Chocala Chocala ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Olé, olé, 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 olé!